¿Cómo están? Bien, contento de verte. Igual, igualmente. Gracias. ¿Andás bien? ¿Cómo estás pasando? ¿Estuviste de vacaciones? Estuve la primera semana, nos fuimos a Colonia, mis suegros son de allá y pasamos con ellos. Y después ya volvimos a Montevideo. En realidad hace un año que estás de vacaciones, más o menos. Y hace un año, del 15 de marzo. El 14. Sí, el 13 y el 14 de marzo. En realidad me agarró fuera el 14 de marzo y nos volvimos y ahí ya arranqué. Ahora, trabajando mucho, veía Zoom y streaming. ¿Cómo fue este año 2020 para vos? Fue un año raro, pero viéndolo como en perspectiva, bueno. Al final fue un año que me sacudió y cambiar la forma, cambiar la forma como estaba recién. De lo que uno estaba haciendo, esto de reinventarse también, pero no estar en la coma. Porque yo vení, por suerte, estaba trabajando de lo mío y lo disfruto. Ya tenías una rutina y sabías que funcionaba. Esto era como decir, loco, salía a hacer otras cosas. Zona de confort, ¿no? Exactamente. Ampliar la zona de confort ahora y disfrutar los shows online, que por suerte el fin de año repuntó mucho. Costó que la gente también se acostumbre. Claro. Y bueno, empezar a hacer otra nueva modalidad de magia. Ahora es un desafío, ¿no? Claro, seducir desde otro lugar. Acaparar la atención de la gente con una pantalla de por medio. Por suerte descubrí que la gente tiene ganas de divertirse, si bien estuvo todo el año trabajando con plataformas y como que también te aburría otra vez más con muchos vivos de Instagram o lo que sea, pero tiene la necesidad de divertirse. Entonces, encontrar esa beta por lo menos un ratito que la gente salga de su normalidad para buscar algo de magia. Y bueno, adaptar la magia a esa situación. Ahora, increíblemente me acuerdo que vos ya habías empezado un poquito antes con aquel formato en el cual ibas contando, ¿no? Sí, habías presentado un proyecto, ¿no? Sí, sí, fue a principio de año. Salió un proyecto de la ANI que ganamos el fondo e hicimos un curso que se llamaba Entre Magias, que fue para el principio de la pandemia que fue genial porque la gente estaba muy metida en la casa. Y era algo para animar a la familia a que interactuaran padres e hijos, abuelos y nietos haciendo magia. Y yo ya había comenzado casi al principio con los shows en Instagram, probando. Es más, después me surgió el primer show, pago, y me costaba cobrarle porque digo, ¿cómo lo van a sentir? ¿Se va a disfrutar? Y después me di cuenta que no, que empezaba a conectar muy bien con la gente y la gente estaba ávida para ver este tipo de cosas. Y bueno... No, y que además sigue siendo tu trabajo, digo. Sin duda, no. Y lo terminé disfrutando mucho, adaptando juegos de magia especialmente diseñados para lo virtual y haciendo magia, a fin de año tuve la suerte de hacer un show para toda América. Ah, llegaste a cruzar las noteras, claro. Eran 17 mil personas, la empresa, no sé cuántos habrán visto, pero era una cosa que el vivo era imposible. Claro, claro. Ahora, Dani, ¿en qué cambia para vos, que sos una persona que justamente el vivo te lleva a esa percepción de que podés agarrar a aquella persona y a aquella otra, déjala un poquito, ¿no? Dale que tiene otros tiempos. Sí. ¿En qué te cambia esto? Mucho. Mucho. Al principio, mismo la respuesta, porque claro, yo siempre espero que la risa o el aplauso o la descarga y ahí era como la gente... Claro, no se expresa tanto. O sea, al principio era hasta pedía, bueno, y ahora la risa, y después me di cuenta, no tengo que pedir, la gente lo está disfrutando a su manera y yo me tengo que acostumbrar a eso y también me ayudó a no tener que esperar la respuesta de la gente, saber que la gente estaba predispuesta y disfrutando. Pero siempre era eso, digo, terminaba el chiste y no era que nos estaban divirtiendo, era que no me voy a reír en mi casa carcajado. Y tampoco está la otra de, sosténeme este... Claro. No, no me sostengas nada, digamos. Revisá esto. Bueno, créanme. Entonces tenía que adaptar muchos elementos, por ejemplo, les llegaban a sus casas a las personas unas cajas que tenían que abrir y sacar cosas y hacer magia interactiva, entonces eso le daba como un toque distinto. Y otra búsqueda totalmente. Daniel, ¿hay un día internacional de la magia e ilusionismo? Sí, sí. Bueno, el próximo domingo, el 31 de enero, se festeja la muerte, la fecha de San Juan Bosco. Es el día en que murió, el 31 de enero. Y San Juan Bosco es el patrono, no oficializado, pero el patrono de los magos. Yo no sabía nada eso, no sabíamos esa historia, ¿no? Sí, porque él tenía toda una beta artística de magia, de saltimbanqui, de hacer juegos y animación, porque era la forma que tenía para acercarse a los jóvenes, para evangelizar después y darle las catequesis y juntarlos a todos. Fue, bueno, una vez que se recibe, se ordena de sacerdote, él va a visitar una cárcel, se siente que la gente estaba como muy necesitada de acercarse a Dios, y encuentra esa beta de que a él ya de chiquito le gustaba la magia, de que con la magia podía acercarse a los jóvenes. Y después de ahí poder darles sus enseñanzas y, bueno, cambiarles la vida a ellos. Claro, encontró el modo, ¿no? Sí. Yo siempre digo que el cuento del lobo y la caperucita es uno y todos lo conocemos, es cómo lo contás. Totalmente. Y creo que va un poco por ahí con esto. Encontró la forma. Él ya de chico veía en las ferias a los magos, a los saltimbanqui, le gustaban esas cosas, y empezó a darse cuenta que podía traer a los jóvenes, a la familia, con lo que la Cidela hacía, por ejemplo, en los juegos de magia, de sacar huevos, de hacer aparecer huevos de la nada, hacer aparecer palomas, resucitar a un pollo, agarrar a un pollo, le sacaba la cabeza y lo volvía a resucitar. Y mucha gente en esa época, también era la época en la que gente creía en la brujería. Claro, sí, sí. Muchos lo asociaban... No, hay muchas cosas de esas hoy en día no las podés hacer. Sí, hoy en día no se podrían hacer, exactamente. Pero lo asociaban como al diablo de la brujería. Y él tenía que aclarar que él era un servidor de Dios y que lo que hacía él era ilusión y aclaraba, él es un juego de magia para atraer a las personas. O sea, él decía, el diablo está en nuestras manos, Dios en nuestro corazón. O sea, el diablo era por lo travieso de lo rápido que tenían los magos a la hora de hacer magia. ¿Y cuál es la diferencia entre la magia y la ilusión? En realidad no hay mucha diferencia. ¿Pero es magia, el ilusionismo es magia? Sí, sí, sí. El ilusionismo... Ahora, no todos los magos hacen ilusionismo. Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, ilusionismo es ilusionar a la gente. O sea, crear la ilusión de que algo es posible. Y la magia es como el nombre oficial. Lo que pasa es que uno capaz que asocia al ilusionismo con los grandes juegos de magia como Copperfield. Claro. Hace grandes, que se llama a nivel de mago, grandes ilusiones. Entonces, es ilusionista y no mago. Pero es como decirle a un amigo uruguayo que decía, al peluquero coaferro. O sea, era como... Claro. Debe haber capaz que haya alguna diferencia de estatus, pero es lo mismo. Claro. Mago, ilusionista, es lo mismo. ¿Y se festejan todo el mundo? Bueno, sí, es el Día Internacional, pero digo, ¿se hacen eventos o algo particular? Muchos eventos. En el año 53, un cura que también, aficionado a la magia, declara como Día Oficial de los Magos y de festejo del Don Bosco como patrón ilusionista, que se ha llevado al Papa para que ya sea santo San Juan Bosco, pero para que también lo oficialice como patrón. No, todavía no se ha logrado eso. Pero se marca en el año 53, todos los 31 de enero, festejo de los magos. Y se hacen muchas actividades. Muchas actividades, por ejemplo, ahora en España hay un concurso de magia vía TikTok, el Círculo Internacional Don Bosco, que es un círculo que funciona en muchos países, acá en Uruguay también está, larga un concurso donde tiene que hacer un videíto de magia evangelizadora, o sea, contar un mensaje, que no tiene que ser un mensaje de Jesús, sino un mensaje de alegría, de desallanza, de esperanza, de colaboración, de amistad, con magia. Y es un concurso que se hace en homenaje a Don Bosco. Qué bueno. Qué divino. Bueno, hay muchas, muchas festivales de magia, bueno, ahora casi nada, es todo virtual, pero congresos de magia en esta época, hay una actividad muy grande. ¿Vos vas a hacer algo el domingo? No. ¿Tenés pensado o no? Nada, no, no, no. No, es un día de festejo a nivel internacional entre los magos, pero la idea también es recordar a Don Bosco como el patrón y como... Exactamente, también como el fundador de los salesianos, la coronación salesiana, que también tiene mucho eso de la alegría, ¿no? Lo que hacemos los magos, tratar de hacer un poquito alegres a las personas en un rato, por lo menos. Ahora, ¿están surgiendo nuevos magos en Uruguay? Hay gente, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, y ahora, bueno, con la pandemia yo creo que van a surgir muchos más. Hay gente que tuvo más tiempo libre en sus casas que por medio de internet, buscó en internet, en YouTube, en cursos de magia que se hicieron en el mundo, brindados a los magos. Y yo creo que van a salir muchos magos. O sea, han salido varios, yo sigo a varios chicos en Instagram que publican toda la semana jueguitos de magia y cosas. Ya hay una escuela de magia acá en Uruguay, hay un lugar donde venden material mágico. Entonces, creo que eso amplía... Esto hace años era impensable. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu búsqueda, lo tuyo, del superarte siempre? ¿En qué te fijás, a quién seguís o no? ¿Cómo son tus prácticas? Sigo, sigo a mucha gente. Tengo magos que los sigo a agarrar. Derek Del Gaudio, por ejemplo, es un mago joven que empezó a hacer furor, tiene un show en Nueva York que es increíble. ¿Es uno que va por la calle? No, ese es David Blaine, que ese es otro que también está e intenta superarse día a día. Pero sí, voy buscando las tendencias que hay en magia, trato de ver todos. Hoy en día, con toda la virtualidad, han surgido muchos magos que han tenido que desarrollar juegos de magia, especialmente para lo virtual. Y bueno, es aprender todo eso, aprender cómo conectar con la gente y cómo lograr que se asombren en la distancia. Y cómo lograr que el público crea al vago y no sienta que está haciendo un truco de cámara o que hay alguien detrás de cámara metiéndole algo. Sí, sí, que esta es otra de las cosas que de repente juega un poco en contra todo esto de la... Para el que es desconfiado, doblemente desconfiado. Más desconfiado todavía. Recién cuando Lute te decía con respecto a que hoy por hoy están esos lugares donde se encuentran, vos dijiste, la sufrí bastante. Antes era más difícil. Sí. ¿Y cómo hacías? Yo entiendo, la magia se basó en el secreto y el secreto siento que es importante, esto de cuidar, no compartir con nadie. Si vieron esas películas que están basadas en 1800, del gran truco o el ilusionista, donde se ve la rivalidad de los magos y que uno se disfrazaba para ir al show del otro y ver el secreto del magio y copiarlo, siempre existió. Lo que pasa es que hoy en día el secreto, si bien es importante, más importante es el compartirlo para poder crecer en la magia. O sea, vos tenés que brindarle al otro, que capaz que es más joven y que tiene otra vitalidad, lo que vos estás haciendo para que el otro le busque una vuelta y haga lo suyo. Entonces, lo sufrí al principio, lo sufrí en una buena, yo ahora tengo amistad, por ejemplo, yo me acuerdo del mago Ariel, que ahora somos amigos, pero ir al show de él y yo de 14 años decirle, Che, soy mago, quiero aprender magia. Anda, volvé. Y ahora al principio me enojaba, porque decía, tipo, no me quiere enseñar nada. ¿Lo entendés? Pero hoy hay una apertura en cuanto, y también a los magos con más trayectoria, que también se abren. Y este tiempo de pandemia sirvió a que muchos magos famosos, y capaz que era impensable tenerlos a charlar con él, que charlaran, que hicieran Zoom o actividades de cerca. Copperfil charló con el club de magia de acá de Uruguay a principio de año. O sea que hay una apertura, hay una apertura. Se rompieron muchas barreras, por suerte, que antes era imposible. Dani, y constantemente hay que ir en una búsqueda, recién decías de Blake, que está constantemente tratando de superarse. Y eso me parece que es moneda corriente, ¿no? Sí, y te motiva ver a otros magos también, decir, ¿cómo te podés reinventar? Y va el otro y hace una cosa impresionante. Y te motiva decir, bueno, vos también tenés que hacerlo. Y aguantar a veces estos cimbronazos, por ejemplo, yo al principio dije, cuando empezó la pandemia, va a ser una época de leer y de crear. A los 15 días estaba sufriendo de que no tenía un show. Yo tenía que pasar la etapa de bajón y salir adelante. Y para mí también el juntarse con otros magos, yo hablo mucho, tengo amigos afuera, por ejemplo, que nos hablamos semanalmente en Chile, en Argentina, y nos vamos intercambiando cosas y es la forma también de crear. Y de estar vigente. La creación en conjunto me parece que hoy en día es la clave. Y que trabajen. No solo la soledad está buena, pero es el compartir... Y aparte, por lo general, es un trabajo súper sanitario. Siempre, sí. A mí me costó, me cuesta trabajar con público, por eso es muy solitario. Ahora, Daniel, no solo es lo que tú estás preparado con la magia, en el ilusionismo, sino también estudiaste comunicación, sos analista en marketing, en inglés, digo, porque es todo un conjunto. Inglés es muy malo. Estudié mucho, intento, pero inglés es malísimo. Pero sos como un conjunto, digo, porque no es solo presentarte ante un público o de manera virtual, sino que es mucho más, vamos mucho más allá. Sí. Tenés que llegarle a la gente de varias maneras. Sí, creo que la comunicación es muy importante. Creo que la mayoría de los maos de acá, del Uruguay, han buscado también retroalimentarse de otros tipos de estudios que no sean exclusivamente de la magia. Pero sí, te ayuda muchísimo el poder tener conocimiento de cómo comunicar, cómo transmitir, de la psicología, del humor, estudiar el humor, stand-up. Hay muchos magos que han estudiado stand-up para conocer el ritmo del chiste y asociarlo a la magia, cuál es el ritmo de la magia. Cuándo hacerlo, cuándo retomarlo, cuándo dejarlo. Es muy importante. Claro. Y las tablas para mí es fundamental. Las tablas. Las tablas, el hacer cantidad de shows. Ajá. Claro. O sea, cuánto más shows haces. Dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, llueve. No, no, dos por tres, llueve. Magia, ilusión. Magia, ilusión. Magia, ilusión. Vamos a hacer magia. Decime que trajiste algo. Si no es el plato de ñoquis, algo. Traje, traje, mirá, unos carteles. Y vamos a hacer algo que tiene que ver con Don Bosco también, capaz. ¿Ah, sí? Uno de los mensajes de Don Bosco, vamos a ver si. Y a mí no me gusta hablar, que es feo cuando una persona viene y habla de uno mismo. Es feo. Pero para este juego voy a pedirles permiso, voy a tener que hablar bien de mí. ¿No hay problema? No, no, todavía no. Para nada. Para nada. No, porque ahí, viste, queda feo. No. Hay gente que tiene capacidad de ver el aura de las personas. Escucharon eso de que mira y ver el aura y... Sí, feo, sí. Yo no. Ah, pero yo puedo saber cosas de ustedes solo mirando, y digo a los camarógrafos también, a los productores. Ay, qué miedo. Puedo saber cosas de ustedes solo mirando sus teléfonos celulares. Ah. O sea, no revisándolos. Ah, bueno, ¿qué te iba a decir? Claro, no, revisándolos cualquiera. Te pones a mirar y lo ves todo. Eso, no, no, a distancia. Entonces les pido a todos los camarógrafos también que tengan, que saquen, Rafa también todos, que saquen sus teléfonos y los prendan. Eso, y con la pantalla, eso, eso. Ya está, yo ya estoy recibiendo ya la onda de Delu. Estoy, mirá, Fer, ahí, perfecto. ¿Te mostramos? No, mostramos, te mostramos. Ahora. Eso, ah, perfecto. Muy bien. Otra de las cualidades, manténgalo así, otra de las cualidades que tengo es que puedo escribir sin mirar. Que eso no cualquiera. No. Y puedo escribir sin mirar y hablar con ustedes. Las tres cosas al mismo tiempo, y eso que soy hombre. A ver, Coco, ¿cuál es tu fondo de pantalla? Ahora que me quedó mal, ahí, la S. ¿Cuál es tu fondo de pantalla? ¿Cuál es? La letra me quedó muy fea. Ahora. Pero te lo voy a dejar acá, Coco. Ay, tatita. Eso para mí, en un momento lo vas a leer, es una predicción. Perfecto. Recuerden la letra que fue fea, porque la escribí sin mirar. Manténgan los teléfonos así, voy a elegir a cinco personas de, mirá, vos vas a hacer uno, uno, dos, dos, Lu, tres, Coco, que lo tiene apagado, pero con onda, me gusta. No, 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 pero porque se dice. Ahora, ¿podés poner una foto, Coco? Cuatro, me gustan esos zapatos, son tuyos. Son mis campeones, sí, sí. Buena foto, cuatro, cuatro, mirá, y cinco voy a usar el de Fer también, el que es rojo ahí, el de Fer, mirá. Ahí va. ¿Me prestás tu celular? Obvio. Desbloquealo. Igual podría desbloquearlo yo, pero... Bien. No. ¿Tenés alguna aplicación especial, alguna que digas, esta me gusta más que otra? Por ejemplo, esta Tinder, ¿qué vino? No, no, mentira, mentira. Es malísimo el chiste, malísimo el chiste. No, ¿cuál es? Pará que te estoy buscando, ah, te estoy contestando un mensaje, ahí. No. Sí, me sento, me sento, me sento, me sento, me sento, me sento, me sento. ¿Cuál es tu aplicación favorita? Ah, aplicación, bueno, el que más usa, WhatsApp, y después el clima o la fecha. Clima, mirá, la mía es la calculadora. ¿La tenés a mano? Ah, la tengo más. Buscá la calculadora. Voy a jugar con la calculadora y con números que tienen que ver con ustedes. Acuérdense que elegí a Fer, acá, perfecto. Voy a empezar contigo, Lu, pensé en un número de dos cifras. De dos cifras. Voy a jugar yo con un número mío porque tenemos que jugar con un número entre todos. Esa es la predicción, el resultado del experimento que va a suceder. El 23, voy a jugar con el 23, por mi edad. Bien. Bueno. ¿De qué? Bien, muy bien. La edad de mago. De mago. Voy a multiplicar el 23 por tu número de dos cifras. ¿Cuál es? 34. 34. Mirá, me llevas unos años. 23 por 34, 782. Es la característica de Tailandia telefónica. ¿Ah, sí? Y está funcionando bien porque tiene que ser de un país de Centroamérica. ¿Eh? Esto lo estudié con el profesor de Cabaní. Bien. Sí, perfecto. Voy a jugar con... Acá. El número de puerta de tu casa, ¿cuántos dígitos tiene? Cuatro. Cuatro. ¿De qué barrio sos? Carrasco Norte. Carrasco Norte. Para Carrasco Norte me lo tenés que decir al revés. O sea, el último primero. ¿Cuál es el último? Cuatro. Cuatro. Ya podés bajar el celular. Era solo para ver si te elegía vos. El otro, ¿cuál es? Nueve. Nueve. Decirlo de verdad. ¿El otro? Es difícil contar de atrás para adelante. ¿Y el último? Dos. O sea, que sería dos, cuatro, nueve, cuatro. Real. Multiplico. Y el número cada vez más grande. Fer, los tres primeros números de tu cédula de identidad. El primero empieza con tres. No va a salir este juego. Digo que no. ¿Qué número? ¿El dos? Es renino. ¿El dos? Uy, es vieja. Mirá, yo empecé en el otro. Dos. El de al lado, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro? Siete. ¿Y el otro es un tres? No. Definitivamente no va a salir. No, no. ¿Cuál es? Cero. Bueno, voy a tener que improvisar un poco. Les pido disculpas, voy a improvisar un poco. ¿Sí? Tengo que hacerte preguntas, Cuca, que no tenía pensado hacerte. Claro. Pero por culpa de Fer. Ah, Fer. La culpa yo es vos. La edad de tu primer gran beso. Pero pará, no lo digas. No lo digas. Pero no, pará. Ya empezamos así. No cualquier beso, sino el beso. No lo digas, lo escribiese en la calculadora y no se lo muestre a nadie, ¿sí? No mires, Coco. No, no, no miro. No mires, que no muestre en la cámara. No, 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 vos escribís, sí, sí, sí. Perfecto, 12 años, muy bien. No. No, no dijo esa, no dijo esa. No voy a decir cuál. Y, Coco, el pin de tu tarjeta de débito. Eso es decir. No, sí. Lo fuerte, por favor. No, no, escríbelo, escríbelo. Lo escribo. Pin y verde, por favor. Pin y verde. Pará, pará, que no veo un poco. Ah, ponete un poco. No veo un poco. No muestre acá. Pip, 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 pip. Y ponés igual. Igual. Acaba de explotar un cajero, perfecto. Muy bien. Mira, quiero, quiero, este es tu celular, quiero que me dictes, sostén así, yo voy a escribir el número, que me digas fuerte el número, los tres primeros números, ¿cuáles son? Ay, alguien me está llamando, justo. Ah, justo te llamo, que no te llaman. Perdón, no, no, no. No, 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 para qué. Pero, ¿quién te llamas ahora? En abril. No podemos decir. Llamas al aire, ¿Abril? Sí, me llamas al aire. Pero te llamó dos meses antes, ¿verdad? Te llamó, te llamó, te llamó. ¿Y cuál? Bien, bueno. Los tres primeros números, 290. ¿Los dos tres? 1, 2, 1. ¿Los dos tres? No, son más, son cuatro. 1, 1, 2, 9. Tantos números, mirá. O sea, que da un total de, déjame ver si le puse bien los puntitos, 2901.211.129, ¿es correcto? Sí, es correcto. Señoras y señores, este es el final, ojalá que hayan disfrutado de este juego de magia. Por favor, Coco, quiero que lea fuerte. Ahí se ve. ¿Qué es lo que dice? Fuerte. No, mentira. ¿Qué dice? Vivir el presente. ¿Qué puse? Vivir el presente. Ah, bueno, lo que pasa es que yo, esto me confundí, yo también doy clase de coaching también, de motivación. Pero vivir el presente es también lo que decía Don Mojo, que esto es vivir el presente, vivir siempre alegre, vivir el presente, vivir el ahora. ¿Qué día es hoy? ¿Cómo que día es hoy? Hoy es 29. ¿Vieron los dos primeros números? Es un 29, ¿no? ¿De enero? ¿Cero uno? Y dice 21, pero acá dice 11 y 29. ¿Podrían mirar sus teléfonos celulares? ¡No! Y ver qué hora tienen acá abajo, mirá. ¡Ay, sin creerlo! ¿En la pantalla? 11 y 29, no era la pantalla. 11 y 29, no, no te puedo creer. ¡Viva el presente! ¡Disfrútenle la hora! No te voy a decir algo. Es lo que hay que hacer, disfrutar ahora. Yo te voy a decir algo que te lo digo siempre. No te vas a acordar, pero a partir de hoy te tenés que acordar. Ay, no te puedo creer. Sos un hijo... No seas malo, no. De mi madre. De mi madre. Ay, me olvidé de Isarles. Bueno, yo iba a estar acá. Pero ellos miran el desayuno. Gracias por la magia, gracias por la ilusión. Bárbara. Gracias a ustedes. Un placer. Éxito. Y buen febrero. Nos despedimos con un fuerte aplauso. ¡Qué maravillosa! Pausa. La venimos. Es que me gusta como...